El secretario de Educación en Chiapas, Ricardo Aguilar Gordillo, anunció que la dependencia del gobierno estatal analiza la creación de una jefatura de departamento que atienda los problemas de salud en las escuelas públicas de la entidad. Lo que yo siempre he propuesto es una jefatura de departamento que atienda, que sea educación y salud, para que atienda procesos de vacunación, procesos de alimentos nutritivos, en fin, todas estas cosas que no son necesariamente de la escuela y que también vemos asuntos de salud en la escuela, estamos procurando que haya una jefatura de departamento en donde haya gente preparada y capacitada para esto, para que también atendamos casos de salud que se presente a la escuela pública. Entonces, también estamos preocupados por eso y estamos a punto que nos aprueben ya una jefatura con personal capacitado, incluso que se hagan cargo médicos de esa área, pero educación con salud van de la mano y la verdad quiero decirle que estamos preocupados por eso. Es una secretaría, es un recurso de la Secretaría de Hacienda que nos apruebe el presupuesto. El encargado de la política educativa en Chiapas dijo que este año en la entidad se realizarán inversiones dirigidas a la infraestructura de las instituciones, por lo que se buscará un aumento en el presupuesto. Bueno, en la medida que sigue llegando, no le puedo dar los temas, pero lo que sí le puedo decir es que este año la infraestructura va a ser muy importante, el recurso que le va a meter Chiapas y la federación es muy, es grandioso, así es que lo tengo, porque de eso lo vamos a reconocer en breve. La inversión educativa nosotros por lo menos lo que sí queremos es que no baje y que mejore, entonces lo que estamos seguros es que la participación de los donadores que no van a dar la inversión educativa del presupuesto de los senadores anteriores, eso ya es una buena noticia. En el año anterior parece que hablaron de 2 mil millones de pesos, en el sexenio anterior no solo que tienen muchas posibilidades que se duplican, comparados con todos los equipos de prevención de desastres, nuestra gente ya está actuando y ya tiene la normatividad en cada uno de los 20 mil centros de prevención que tenemos, de tal suerte que no solo estamos preparando para temblores sino también para lluvias, así es de que no hemos tenido contratiempos mayores, el año pasado nada más fueron pequeños descubrimientos en las escuelas y esperamos de que eso no pase.